Asegura el secretario del Trabajo en Durango, Adrián Valles, que el próximo paso en materia de empleo es buscar que esto sea el mejor pagado. Lo hemos dicho y coincidimos, nos lo ha pedido el gobernador Jorge Carrera Caldera, que reconozcamos la circunstancia de que el siguiente paso que tiene que dar Durango es precisamente entrar al camino de incrementar la productividad, alcanzar un mayor nivel de competitividad de las empresas para que la competitividad de las empresas le permita generar mejores salarios a los trabajadores. Ese es el siguiente reto de Durango. Afortunadamente el rubro de generación de empleo sigue siendo positivo. De 180 mil en el 2010 estamos llegando prácticamente a 230 mil, entonces tampoco podemos desestimar más de 44 mil nuevos empleos formales en la administración del gobernador Jorge Carrera Caldera, reconociendo que el siguiente paso es efectivamente enfocarnos al tema del salario de los trabajadores. Informó para HP Gabriela Arreola. Gracias por ver el video.